Rosa Valencia Tus lindos ojos me quieren mirar Tu cabellera tan estendorosa Tus lindos ojos me quieren mirar Rosa Valencia cuando tu bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia cuando tu bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia Rosa Valencia tu eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tu eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido No se que me pasa cuando no te canto No se que me pasa cuando no te miro No se que me pasa cuando no te canto No se que me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tu bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia cuando tu bailas No deja de tocar mi guitarra Rosa Valencia tú eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canso Rosa Valencia cuando tú bailas No dejas de tocar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No dejas de tocar mi guitarra No dejas de tocar mi guitarra